Él me ha dado paz, me ha dado gozo, me sanó, me dio una esposa, me dio un hijo, me dio un trabajo, me dio, me sanó de una enfermedad que no tenía cura, eso solamente lo hace el poder de Dios, dice, yo soy Jehová, Dios de toda carne, habrá alguna cosa difícil para mí, no la hay. Aunque el doctor le decía, eso no tiene cura, Pedrito, eso es lo que tú dices, pero ¿qué dice Dios? Cuando uno se humilla, como dice Segunda de Crónica 7, 14, cuando tú lloras, clamas y dimes, la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo menosprecia. Cuando yo me humillé, cuando yo pedí perdón, que estuve cuatro meses y medio llorando y miento, se dice lo que se cumple, lo que dice la palabra en el libro de Isaías, así como la mujer da a luz, llora, clama y gime, así hemos venido delante de ti, oh Jehová, con lágrimas, con llanto, con gemido, aleluya. Porque él es clemente, él es clemente, él extiende su misericordia, aleluya, él tiene misericordia de quien él quiera tener misericordia, pero para entender eso, nosotros tenemos que suplicarle, tenemos que rogarle, tenemos que seguir insistiendo, Señor, ten misericordia de mí, como hacía aquel hombre, aleluya, que clamaba a Bartimeo, Jehová, Jesús, ten misericordia de mí. Y Bartimeo, seguía aclamando, aunque no lo escuchaban, pero Jesús nos escucha, porque él tiene oídos, él es real, él te escucha, dice la Biblia, aclaman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. A mí me libró de muchas angustias y me se vira librando, ¿por qué? Porque está, yo creo que, como dice mi pastor, la última prueba va a ser el último empujón que me van a dar enemigos para enviarme el reino de los cielos, aleluya. Va a ser el último empujoncito para ayudarme, aunque en el momento nos sentimos atribuladitos por la prueba, nos sentimos un poco incómodos, lloramos, estamos locos porque se acabe la prueba, pero esa prueba me ayuda, esa prueba me ayuda a echar raíces, aleluya, de que el verdadero cristiano, la prueba no lo lleva a nadie al mundo, al contrario, yo me afirmo más en los caminos del Señor y aprendo a tener más confianza en Él. Dios quiere que tú confíes en Él, no en los hombres, no en los hombres, confía en Dios. Cuando tú tú no expones tu confianza en Dios y no en los hombres, todo te va a ir bien. ¿Y por qué todo te va a ir mal? Porque no estás haciendo lo que dice la Biblia. José 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero tienes que hacer lo que dice el libro, tienes que apartarte de lo que al Señor no le agrada. Tienes que cargar tu cruz todos los días, aleluya, todos los días. Es difícil, pero Él no te deja solo. Por eso es que dice, aleluya, que el que se convierta en Cristo, que todo no va a ir fácil. No, van a seguir las pruebas, van a seguir los momentos al que hay que levantarse, a doblar el lomo, a trabajar. Sí, Cristo trabajaba. Él dijo, yo trabajo, mi Padre también trabaja. Hay gente que están buscando, aleluya, al que inventó el trabajo.